Bueno, vamos a comer a Mikayo. Sí, hasta el 15 y 30 nomás. Hay que comer volando. Sí, hay que buscar qué comer. Pero no sé qué va a comer porque no come nada japonés. Pero está. Un papas fritas. No, no existe un papas fritas. No, ahí sí. Algo vamos a encontrar. Bueno, acá estamos haciendo una pausa sentados en La Boca, donde empieza Caminito. Miren qué pintoresco que está. Yo lo veo un poco medio... No sé si no tan mantenido. Pero el mundo es nuestro hogar. Reviajeros en acción. Vamos a conquistar. Viajeros del mundo. Sin miedo vamos a volar. Caminando nuevos senderos. Todo vamos a explorar. Por nuestro canal en mano. Todo vamos a grabar. Reviajeros, aventureros. Bueno, como estamos en Buenos Aires, en Argentina. No podía faltar la facturita. Vamos a ver qué conseguimos. Vamos a ver qué conseguimos. vamos a buscar un panadillo bueno esta factura compró una panadería que me recomendaron que queda en Córdoba y San Martín se supone que es una de las mejores panaderías que hay acá vamos a ver si es cierto bueno, estos son medialunas y estos son medialunas rellenas más un buen mate, vamos a ver que tal a ver, no me gustan las rellenas muy bueno un día más por acá hoy vamos a hacer una aventura nueva nueva para Piero que nunca anduvo en subte y lo vamos a llevar a andar en subte exacto lo vamos a llevar a andar en metro vamos a ir a Avellaneda que lo hizo ya conoce yo no conozco así que vamos a conocer esa parte si a ver si lo podemos nos lo gastar algo ya tenemos la SUBE que es una tarjeta muy preciada acá de hecho me la cobraron más de lo que vale realmente pero bueno pero bueno vamos a recordar nosotros porque nosotros hace como ¿cuánto? que anduvo en metro acá que anduvo en metro acá como 14, 15 años como 14, 15 años así que vamos a ver cómo sigue el metro después de 15 años por acá y Piero va a conocer andar en metro seguimos por Buenos Aires bueno ahí está el metro línea C este es el rumbo que tenemos que tomar a Constitución ahí está primero dale Piero pase 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 y no dale 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 ahí ah na na mojito estamos del otro lado ya este lado Piero ya este lado Piero podes toma de todos los trenes que quieras 10 trenes igual e salina blanca el peso 300 pesos ели al computador cada pasaje bueno y ahí está dentro de tres minutos me han pasado 10 minutos 8 minutos se atrasó porque estábamos ganando la tarjeta sube la plaza seguí a largo parado de la casa en vez de ir para la plaza no, pues bueno ahí viene es el tren ahí viene ahí viene el tren este que ahí dice constitución ahora vamos a ver dónde nos tenemos que bajar este es un tren lo maneja una persona pero hay un montón que no arriba era en Alemania ¿no? que nadie para que estabas? ah sí pero en Chile también y en Madrid también hay que mirar allá mira Piero viste ahí que dice por dónde va y a dónde nos tenemos que bajar los nombres en las paredes diagonal norte viste que dice allá no sé que salta una la próxima la próxima la próxima la próxima la baja la próxima la baja no ¿qué decías Piero? que lo que es uno que dice uno de los trenes es porque hubo un caso de un tren y murieron bastantes personas ah no, pero acá todo esto es metro o sea mucho más seguro todo por debajo de la tierra si, pero el otro medio por debajo de la tierra ah, pero no pasa nada la esperada yo me voy a parar bueno, ya en la próxima no vamos ahora tenemos que ir a la línea A mirá, a San Pedrito ahí, línea A dice que la flecha que está indicada para allá y vamos a ver si, viste acá está en San Pedrito llegamos a donde, a línea A San Pedrito y nos tenemos que bajar, ¿dónde? ahora me fijo ahora me fijo ah, mirá, Plaza Misereré es en el 11 no, para ahí es para ir a la línea C que es por la que veníamos nosotros bueno, vamos a ver el metro ya viene seguimos por la calle Avellaneda acá comprando algunas cositas mucha ropa y mucha gente, ¿no? allá al fondo allá al fondo ¿fuiste? no, sí no, compré por la línea esa es una filosa la filosa están buenas 5.000 los vestidos son vestidos son vestidos son vestidos de dama me lo quería poner a mí casi quieren mandar a juntar plata a la noche ay, sí, creo que sí ay, mirá, qué linda está muy bueno ¿cuánto está en esto? 3.000 está en 2x7.000 y está en 5.000 cada uno dale, gracias a ver a ver cómo quedó arriba me parece que para, no, no me parece que le raste a caminar le raste a acá sí la red dale prende la vuelta bueno, vamos a comer a Micayo sí, hasta 15.30 no más hay que comer sí hay que buscar qué comer pero no sé qué va a comer porque no come nada este, japonés pero papas fritas no, no 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 algo vamos a encontrar bueno teníamos que comer algo distinto porque si no hola sí diferente o sea ahí vamos a comer en un box te dan un box o podés comer acá en la mesa estamos bastante arriba y todo ahí abajo es avellaneda a avellaneda y bogotá ahí está sí y el menú ejecutivo que está en la pizarra ahí está gracias mirá el menú ejecutivo después después yo me voy a comer un ceviche de salmón ensalada tibia de salmón o ceviche yo me voy a comer un ceviche que hace tiempo que no como un buen ceviche y vi que había unas referencias de Google que decían que acá hacen un excelente ceviche no, no pero no tenés que comerla claro y vos que vas a comer luego ya lo sé si claro esto es como la entradita como no es que eso tenés que agarrar los palillos a ver el Piro dice que sabe así que él va a hacer el debut a ver Piro esto es un arte esto es un gusto yo voy a agarrar acá es un poquito de servilleta yo usaría la mitad la verdad porque es muy grande serial doblala y sal aquí este es un gusto así No es claro que a ver qué va a hacer A ver qué va a hacer Bueno, ¿vas a hacerlo o no? Sí, creo que era A ver ¿Sí? A ver Yo voy a abrir mi palito Ahí está, ¿viste? Bueno, ahora dale Muy bien, muy bien A ver, Elo Está bueno ¿Está bueno? No ¿Por qué probar lo vamos a comer allí? Ahí está la prueba ¿Me explica la delita? ¿Se va a probar con la servilleta o va a comer allí? Tienes que prender así ¿Qué? En algún momento yo había visto cómo se hace Recordar, ¿verdad? Sí Tengo que salvarse ahora Después con los otros Eso es para tus botas Está bueno Y no está picante Está sabroso Está como dulce ¿No? No Está bueno Está bueno ¿Tienes ganado ya? Sí Muchas gracias ¿Te lo puedo sacar? ¿No se puede tomar? Sí Ah También un ratito más Ya te lo doy Pero me olvidé Me había olvidado Me había olvidado por completo Que iba a mirar los nombres de la comida Porque recordarme eso va a ser imposible Ah, bueno Dale, ya te lo doy Gracias Bueno, ya trajeron Trajeron la bebida Más no trajeron la bebida toda Trajeron la mía nomás Está Pero, a ver Ah, ahí está Está bien Esta es de ella Ella se ha tomado ¿Qué? Sí Está bien Muchas gracias Muy amable Su parruz Bien Muchas gracias Bueno, ahora sí vino la bebida Y Quería ver Recordar los platos que pedimos Porque después va a ser imposible acordarnos Para mí sí un ceviche Que dice ahí un ceviche mix Así que ya eso me acuerdo fácil ¿Y vos qué pediste? Un El salmón Yaki Sí A la plancha Yaki sacana Yaki sacana Sí Es un salmón a la plancha Sí, con arroz y lecita Y Piero Va a comer Una Yaki soba Con pollo ¿Qué es una Yaki soba con pollo? Todo el mundo Quiere saber, ¿no? ¿Qué es? Son fideos Con pollo Fideos con pollo Literalmente Y salsa de soja Y de Y aquí sí Indudablemente Salsa de soja Me puedo poner Claro, no, no Pero no le ponemos Y listo Porque la salsa de soja Está ahí Ahí está Bueno, vamos a tomar La bebida Que yo la traje Ahora sí Gracias Bueno Pollo Pollo Y qué Y fideitos, ¿no? Ah, revolverlo Ah, tenés que revolverlo Ah, tenés que agarrar como de abajo Y subirlos Sí, como el oso panda Ahí está Me he hecho la comida de Eloisa Y es salmón Sí Con arroz Y vegetales Tienes tenedor al lado, si querés Y sí Acá tenés el tenedor y el cuchillo Sí Tienes que cortarlo Y después lo agarro Un hambre barba lo pasás con los palitos ¿Querés comer salmón? Quiero ¡Gracias! I'll take you to the moon Piero, esto si probás Nunca más lo probás Salud Bueno, vamos a tomar un tecito verde japonés Piero ya se tomó su heladito Está bueno, está bueno Bueno, terminamos de almorzar ¿Qué les pareció la comida? Muy buena, la verdad Regina, cuando vas comiendo te vas llenando y llenando Y a mí el salmón, que siempre me dan un pedazo de salmón y me dieron dos Y está sabroso ese salmón, ¿eh? La verdad, que si te elegís fideos, te vas a llegar sí o sí Esa es la del losito panda Kung Fu Panda Él comió la comida de Kung Fu Panda, que hacía el panda, que era un pato Del oso Sí, era fideo Fideo con pollo Fideos con pollo, en el caso de hoy Sí, estaba bueno Ah, bueno Bueno, y ahora A seguir caminando, pero no va a haber nada Sí Vamos a La Boca Y nos vamos para La Boca Vamos a tomar un par de metros Y nos vamos a La Boca A ver qué encontramos A Caminito Sí, a ver si llegamos Sí, llegamos Bueno, ya está toda la venta ahí Se escucha Ya se escucha la venta callejera ahí Bueno, y nos estamos yendo a La Boca A ver si podemos ver el estadio de Boca, ¿no compañero? Para Boconera Exacto Sí Sí Así que bueno, tenemos que buscar un ómnibus Que se llama 33, no sé qué Y es por acá Vamos a buscar Bueno, se me dispersó la gente Se fueron a comprar garrapiñada Ahí, Piró La Bombonera Ahí juega Cavani Lo del mejor Cavani Del mejor del mundo Creo que vamos a tener que dar la vuelta Tiene, hay muchas cosas que tiene Claro Bueno, llegamos al estadio de Boca Ahí lo tenemos Ahí se ve Justo el sol Le está pegando el escudo Lo que sí hay bastante acá Es mojito Vamos a pasar justo por el lateral Ahí Tremenda tribuna, eh Enorme Sí, acá viene todo Buenos Aires Mirá lo que sí, claro Tendríamos que venir a ver a Boca compartida Y recién llegamos Y ya hay gemelas de Boca Banteras de Boca Y el trofeo también Claro En este barrio como que todo se trata de Boca, ¿no? Mirá Exacto Mirá Ahí tenés todas las camisetas Camisetas, shorts Y así No, nunca No, no No, no No, no No, no 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 Yo también esta parte tiene que poner la canción de Boca Y todo acá es de Boca, ¿viste? Mirá Sí Sí Bueno, acá estamos haciendo una pausa Sentados en la Boca Donde empieza Caminito Miren que pintoresco que está Yo lo veo un poco medio No sé si No tan mantenido Le falta más pintura Yo lo vi mejor pintado, me parece Pero No deja de estar lindo El lugar Pasamos por el estadio hace un ratito Que está por allá Al fondo No se nota No se ve de acá Y bueno Vamos a caminar un rato por acá Por toda esta parte turística Está bastante concurrido Hay mucha Mucho turismo por acá Mucha gente ¿Cuál fue mujer que es arte? Bueno Ahí andamos caminando por Caminito Valga la redundancia Hacía bastante tiempo que no veníamos para este lado, ¿no? ¿Cuánto hace? Sí, hace años ya Hace Del 2018 Hace Seguro antes de la pandemia Hacía tiempo que no veníamos Hacía mucho que vinimos de Mar del Plata para Buenos Aires unos días y vinimos Exacto Estamos por Caminito En la andancia Hacía tiempo Ahí está Mirá todos los cuadritos de Caminito Andamos con el nietito preferido Que vino a conocer el estadio de Boca Exacto Por ahora Acá hay un feriado largo Y la gente se está yendo Ahí está Messi Alfajor de Maicena Ah, perdón Alfajor de Maicena ¿Alfajor de Maicena? Sí, ahí ¿A dónde? Ah, mirá Ahí Ahí está tu merienda, Elo Mirá Alfajor de Maicena Mirá La vaquita de Caminito Piero Mirá La fuente y los deseos Ahí puedes dejar una monedita y pedir un deseo Hay un bichete, ¿no? Hay bichete ¿Eh? Hay bichete Ah, mira Como mi... Como mi coche ¿Cómo? Este que yo tengo La de la roda La roda rosita Que es la piedra roda De Argentina Y que está me la hizo Salita Y en la casa Ah, mirá Es muy bonito Mirá esta Caravana Sí Están buenísimas para pegar con esto ¿Hay monedita? Sí Yo lo puedo tirar de ahí Bueno, dale Pero tenés que tirarlo para atrás Bueno Así Como en todas las fuentes Bueno, vas De espaldas Y tirás para que caiga ahí Si caiga adentro Se te cumple el deseo Dale, dale Dale, Piero A la una Dale, dale, dale A la una A las dos Y a las tres Y a las tres Ah, no, no No se va a cumplir nunca El deseo así A las dos Y a las tres Bien Ahora se te va a cumplir el deseo Se te va a pedir Sí A la una A las dos Y a las tres Pero llegó Sí La idea era un poco Bueno, la cosa es que Richard Va a cumplirse su deseo Espero hayas pedido algo lindo Yo siempre pido lo mismo Salud y amor No Dinero Y ir viajando Ah, yo también Querido ¿Viste cosas lindas? Algo lindo para mí Bueno, muy bien Eso es lo principal Que vos seas feliz Gracias Bueno, vinimos al Morse, perdón, al cenar, acá, en KFC, porque Piero nunca vino uno, en Uruguay no hay, nunca probó, así que nos vamos a pedir, aquel que está allá que dice 5 trips, más 5 alitas, un combo para dos, y a él nos va a pedir algo que no sabemos todavía, porque es un combo aparte. Es un, va a pedir un deluxe, que es una hamburguesa de pollo, más vital para el cabello. Bueno, vamos a ver qué tal este KFC, bueno, ahí llegó el KFC, después de media hora, demoró, demoró bastante, bueno, pero ahí están las alitas, y acá, ¿qué son? Patitas ¿Eh? Y eso huele más cortito, ¿eh? Barbecue ¿Y ese? Y eso huele más cortito Y eso huele más cortito ¡Mmm no! ¡Mmm no! ¿Se da coño ahora? Bueno, traigo, ya te tengo un hinchudo Voy peleando para la papas fritas Dale Bueno, dale que quiero que pruebes el pollo ¡Mmm! Llévate una paella Yo no como eso ¿Qué tal el pollo? Muy bueno Estoy comiendo Estoy esperando que enfríe Está re caliente ¿Qué tal el pollo? 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 ¡No!